Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos en estos momentos aquí al canal, otra vez les saluda Megas59 Y en esta ocasión muchachos vamos a seguir, vamos a tener otra historia más acá en Mine Colonies No sin antes leerlos en algún momento Dice, Mariano Garay, hola Megas Si en tus guías hacías 4 constructores al principio, eso sí, en los tutoriales o en lo que eran las reviews Pero sé que en survival es más complejo, pero vas muy bien Oh, muchas gracias Mariano, muchas gracias, hay tu like y tu corazón, venga mano Hernández Balades dice Estaría padre que cuando tengas un constructor hombre, le cambies el nombre a Philips Para recordar al primer constructor de la primera serie de Mine Colonies, por cierto, buen video Muchísimas gracias, uff, Philips, el Philips, uff hombre amigo, es toda una historia Arual Buendía dice Bueno, ahora que está la minera, ahora podrías poner al leñador o también podrías subir de nivel las construcciones Así irían más rápido al construir y minar Las dos casas que tienes también las puedes subir de nivel Así la tercera casa que construyas estará vacía y lista para los niños Te aconsejaría que primero hicieras un granjero y lo pusieras con el trigo Así solo tendrías que recogerlo de su cofre, hacer panes y repartirlos Esto es solo hasta que tengas suficiente NPCs para hacer otras construcciones Por cierto, no quiero antojar a las vacas con el trigo Y las tienes al lado del campo de trigo donde pueden verlo todo el tiempo Oye, soy muy cruel, ¿no? No quiero antojar a las vacas con el trigo Ni a las vacas ni a las ovejas Y sin embargo El trigo está ahí, ¿sabes? Soy muy cruel, soy muy cruel Muy, 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 muy buen punto de vista, Raul Y Raylin dice Mano, ¿cómo estás? Wow, ¿cuánto tiempo? Eh, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, eh A decir verdad Bueno, muchachos Vamos a continuar con el episodio Este, por ahí sí estoy leyendo Y estoy tomando en consideración algunas cositas que me están diciendo ¿De acuerdo? Uf, qué bullicio, qué bullicio Están haciendo acá los almas Bien Este, a ver, vamos a ver Vamos a ver, muchachos Cómo hacemos todo esto Aunque, a decir verdad Ahora que tengo este mod, ¿no? Donde puedo, este, digamos Sencillamente cosechar con un solo clic Eh, no me importaría en realidad mucho Eh, por el momento No, no es que no esté tomando en consideración Pero por el momento creo que estaría bien Todavía no hacer el tema de la granja ¿No? Mmm Creo que sí Creo que también lo podemos hacer No hay ningún problema Solamente que Para hacer el tema de la granja Pues, este Se necesita compostador Y todo eso Estiércol Y todo, o sea Eh, no sé si se me entiende Pero se necesita ¿Cómo decirlo, chicos? Ah Ah Me olvidé el nombre Me olvidé el nombre Abono ¿No? Que es lo que más se necesitaría ahora Oso Se me acabó el trigo, eh Se me acabó el trigo Vamos allá Vamos a ver Tenemos aquí comidita O sea, es que Es que no pensé en mí De acuerdo Vamos viendo Cómo están haciendo los chicos Sus trabajos Este, siempre es bueno Darse una vuelta por ahí Estoy a dos puntos De que se haga de noche Bien Ya cada personaje tiene Bueno, no es que cada personaje Tenga su casa Sino que ya Este, tenemos dos personas Que tienen sus casas Y vamos a hacer Que construyan este Dos casas más Así es Eh, quisiera que en realidad Ya tengan sus casas Este, realizadas Los chicos, ¿no? Por aquí tenemos A la minera A Vera Que por cierto Ya está muy Muy casi abajo Vamos viendo Bueno Está, está Está progresando muy bien Está progresando muy bien Y vamos Vamos viendo Porque Hay un punto Hay un punto donde Vamos a dormir Vamos a dormir Que no quiero nada De cosas malas Hay un punto donde La minera O el minero Este, dejan de minar Ya no hacen niveles Más hacia Hacia abajo ¿Por qué? Porque sencillamente Este, no están Este, digamos chicos Eh, no están Con la mejora ¿No? Tienes que mejorar la mina Si es que quieres Que se amplie más Si quieres que se extienda más Este, en la parte Inferior ¿No? Esa es una de las cosas Que hay que tener muy en cuenta Chicos ahí ¿De acuerdo? Eh, bueno Si es que queremos Tener nuestra O sea Si es que queremos Que nuestra minera Este, se extienda Se expanda más ¿De acuerdo? Muy bien Y tenemos Tenemos choza Ahora Y justo Una parte Que es muy cierta Vamos a construir casas ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Lo primero es que Tenemos dos constructores Tenemos una Una leñadora ¿No? Uno con el puesto de leñador Y otro con el puesto de minera O mir O minero ¿Sí? Bueno, de la minería Si se entiende Si se entiende ¿De acuerdo? Entonces este Hay que Hay que ver ese punto Chicos Porque tenemos que Traer un niño más O sea A la colonia No sé si el niño más Que viene a la colonia Es un niño que Aparece por ahí Y Y bueno Esperemos Esperemos Que pueda Este pasar algo O si no Vamos a tener que tomar Cartas en el asunto Porque cada vez que Muere un NPC Pues aparece uno nuevo No, no, no No quisiera hacer eso Solamente Solamente lo comento No quisiera hacer eso En serio Ok chicos Vamos a hacer las construcciones Ya que están ahí Este Nuestros constructores Creo que Una casa más Vamos a hacer por aquí Tenemos una antorcha Ok Perfecto Creo que estaría Quedaría muy bien Vamos allá Ok Traeremos esto acá Traemos Aquí Voy a poner Aquí en la mesa de crafteo Una antorcha Vamos acá a esto Ok Perfect Vamos a hacer una más Ojo Sí Así es Voy a poner A trabajar A los constructores Sí A tope ¿Por qué? Porque sí Porque necesitamos casas Necesitamos Este Que construyan Vamos a hacer Como ahí está la choza del constructor Vamos a hacer una Una choza del constructor Perdón Una casaca al lado Creo que caería muy bien Vamos a ver Uf Así Sufría más o menos Por uno Imagínate Cómo voy a sufrir Con el doble De esto A ver Está en nivel 5 Vamos a ver No, no Es que esto es otro nivel Lo que no quisiera Es que se cruce O sea Ese es el asunto también Ok Esto lo subimos Muy bien No sé No sé qué tan Qué tan cruzado va a ser O qué tan extenso Porque Porque le pongo en nivel Bueno En nivel 2 y normal ¿No? Nivel 3 El 4 Ya empieza a ser Este muy Muy disque vistoso No, no, no No puedo No puedo ver mucho SMS me lo que da la imagen Ok Vamos ahí No, tengo que bajar el nivel Sí Es algo extraño De los chatters Pero bueno Ahí No, nada que no se pueda manipular De acuerdo Vamos a bajarle a nivel 1 ¿Sí? Vamos a ponerle casi un similar aquí A ver Veamos, veamos Estamos por aquí ¿Sí? ¿Estamos alineados O no estamos alineados? A ver Quiero Ok Más atrás Perfecto Ahí Ahí creo que va a ser Bien Quiero Quisiera que por lo menos Este un poquito ahí ¿No? Que esté en sintonía Ok Un check acá Y vamos a activar A que se haga la construcción Recuerden que tenemos Que conseguir todos estos materiales Este A ver Lana Creo que tenemos Tierra estéril Sí Construir edificio Lo vamos a activar Si no me equivoco Este Aubrey Aubrey es la que La que va a estar haciendo Aubrey Aubrey La que va a estar haciendo esta construcción Así que ahora mismo Lo que necesitamos es Escaleras de roble A tope Uf Es que ¿Qué onda con las escaleras de roble? Y tronco de roble Vamos Vamos al leñador Vamos a ver Si tenemos Este Algo por ahí Que haya recolectado ¿No? Que por las puras Pues Uf Que A ver A ver Creo Creo que debe tener algo A ver ¿Dónde está el leñador? Ok Inventario Vamos allá Creo que debe haber algo más acá también No No hay Que recién 19 Uf amigo Uy Casi lo convierto en Vamos a darle una manito ¿Sí? Como está en nivel 1 Este obviamente no va a estar Este colando tan rápido Este las Las maderas ¿Sí? Vamos ahí Con el Luis Miner De acuerdo A ver Si sale A cuenta ¿Eh? Ok Vamos ahí Replantamos Ok Tenemos que sacar Una buena cantidad de madera ¿Eh? Ya les digo Ya Perfecto Me gusta cuando caen los brotes Ni bien este Ni bien como se llama Este Hacemos esto chicos Porque podemos colocarlo en una Y pues nada Continuar ¿No? Sin preocupación a decir Donde no plantee Donde no plantee Entonces Podemos hacer esto sin problema ¿No? A ver Vamos allá Uf Este árbol está muy bueno Está muy guapo Mira Lo bueno es que el mod El del base miner Nos da toda la madera Sin tener que estar Este sufriendo Sacando uno por uno ¿No? A ver Vamos allá Oye Esto Esto de conseguir materiales De todo esto Chicos Es complejo ¿Eh? Es complejo Ya voy entendiendo Algunos de ustedes Cuando dicen Megas Pero tú lo explicas En creativo Y no No es lo mismo Y yo todavía Ah no Así Ya que los chicos No quieren trabajar O Sencillamente Háganlo así Nomás Ya está Ya No sé por qué Se complica No Hombre Mira Mira cuánto tiempo Nos está conllevando Y recién tengo Dos casas Recién tengo Dos casas Recién tengo Un leñador Un minero ¿No? Y eso que me falta O sea Ni siquiera construir El ayuntamiento Y se me ha muerto La primera camada De aldeanos Que habían Venido conmigo ¿No? El primero Luego no sabía Si es que iban a continuar Si se me iba a buggear Etcétera Y etcétera ¿No? Entonces Así más o menos Es como Estábamos Vamos a comer La remolacha Ah cierto Cuatro remolachas No Son seis remolachas No Seis remolachas Y un Y un tazón Este Me dan Este Un estofado ¿No? Las remolachas Bien Vamos allá Vamos a sacar Algo de trigo Para poder comer Chicos Ya da hambre ¿Ya? ¿No? Vamos a esconder Esto Si no los No Si no Les antoja más Les antoja más Qué cruel Qué cruel No lo había visto así No les vamos a antojar Y tengo Tengo el trigo Buenísima Buenísima Me ha gustado Me ha gustado eso Me ha gustado eso Vale Perfecto Vamos allá Eh ¿Dónde? Acá hemos puesto la casa ¿No? Vamos allá ¿Tú qué estás pidiendo? Ah Encima tengo que darle un hacha A ver Vamos a ver si tengo Mmm ¿No te podría dar un hacha de hierro? ¿Será posible ya darte un hacha de hierro? Oh Ok Hacha de hierro Debería Debería darle Pero no Le voy a dar un hacha Así normalito Chicos ¿Sí? O lo menos para que continúe trabajando Ok Sí Ok Listo Y Vamos acá Ok ya tenemos esto De acuerdo Escaleras Hay que hacer escaleras Pero a montones Creo que también Para que pueda este Para que podamos dar este En el próximo también ¿No? Más escaleras Uff Casi un stack de madera En escaleras Dos stacks Amigo Uff Más escaleras Oye Esto se está saliendo De control O sea Tres stacks Haciendo madera Casi tres stacks Ok Un cofre Vamos allá Vamos un Es que ya tampoco Me está quedando mucho Un cofre ¿Qué más piden? Un cofre Una puerta Supongo Una mesa de crafteo Losas Losas A ver Vamos allá Vamos allá De crafteo Losas Tierra estéril Vamos por la tierra estéril Losas Y roca ¿No? Roca sobre todo Roca Full roca Vamos allá Full roca Hay roca Ok Mete tren La adecita Mete tren Roca Madera Tenía escaleras acá ¿No? Ok Tenemos acá los setas No Escaleras Si estas escaleras Habían pedido Pero por si acaso Tierra estéril Es lo que estaba buscando Acá está Ok Perfecto Muy bien Perfecto Perfecto ¿Ya tan rápido Se está haciendo de noche? Oye Esto de conseguir los materiales Así a topes Es una locura Necesito más tierra estéril ¿Lol? Ah Lo estaba utilizando ahora Seguro Ok Por eso Por eso cambio Si necesitamos más tierra estéril Este Landa blanca Solo tengo dos de madera Voy a por más madera Jesus Que esto de la madera Si es una locura Básicamente pelado Todo acá Este Con temas de madera A ver Vamos a llenarlo todo Creo de Pura Pura este ¿Cómo se llama esto? A ver Vamos allá Esto también Vení para acá Ok Vamos allá Ok Eso Eso Muy bien Perfecto chicos Perfecto Nos vamos para dormir Porque ya se nos viene la noche Ay Sería Sería genial Subirles de nivel De una vez Este Aleñador Porque madera Pucha que se necesita Pero Ya te digo ya A por montones ¿No? Entonces Eso sería un buen punto Para Para verlo ¿No? Para tenerlo en cuenta Ok Creo que ya Ok Vamos allá Bien Por el momento Creo que desde el atentado No sé si Se ha atentado Pero desde el momento Chicos Día 13 Desde el momento Que Que veía que los mods Atacaban a mis A mis mods Pues Uff Amigo Me ha vuelto Me ha vuelto a ver Este de que Pasa algo similar ¿No? Sé que ya están llenos Ya Luego las libero A ver Las libero matándonos Obviamente Vamos a ir A ver Tenemos Estamos un horno Una cama blanca Más madera Y más roca Necesitamos roca Pero a tope Ok Una Una cama Bien Creo que para la próxima construcción Van a pedirme cama también Losas de roble Una 72 ¿No? 56 Necesitamos 56 Este De estos Así que 20 Te dan 6 120 No Solamente un poco Nada más 50 Ok Ahí queda Vamos allá Va a sobrar un poco Ok Necesitamos Roca Y horno ¿No? Bueno Tenemos que ir No sé si es ir a la mina Pero Porque sé que si voy ahora mismo con Vera Que es la minera No me voy a otorgar tanto material Que necesitamos ¿No? O sea Eso Eso para empezar Que reesterilladimos O sea Vamos a soltar todo esto La lana blanca por aquí Esto es lana blanca también Mira Más lana blanca Y A ver Esto dejamos esto Dejamos Bueno Los palitos no Necesitaría la madera Así Cualquier cosita Siempre es bueno La casa esta la dejo Esto también Bueno La mitad Voy a traer de hierro Las vayas sí Porque no sé Que lo voy a usar Antorcha Si necesito más antorcha Más bien No tenemos carbón Ok Un carbón acá Ok Esto sí vendría bien Ok A ver Vamos allá Vamos a poner Acá esto Acá esto también Ok Y Nos vamos ¿Sí? Ah ya Esto también lo dejamos Bueno muchachos Vamos a tener más Este Roca ¿No? Oye pero ¿Cómo va pintando la serie? O sea Ustedes díganme chicos Algunos de ustedes Este me han dicho Oye megas No que sí Que la serie Está pintando muy bien He visto buenas respuestas De ustedes Estoy intentándose Lo más constante posible Voy a hacerlo al revés Porque no les gusta Que me choquen Con la Con la frente Estoy tratando De hacer lo más Este Constante posible ¿Sí? Para poder este Para que no se puedan perder Ustedes cada capítulo Cada detalle En cuanto a esto Además Siéndoles honesto Tengo en mente Que hacer Pero al mismo tiempo No sé cuánto tiempo Nos va a durar En hacer este Unas que otras cosas ¿No? Entonces No sé si esto De tenerlo así En estas mejoras Este es Va a ser temporada 1 Temporada 2 Pienso hacerlo solamente Hasta más o menos 20 episodios Sí 20 25 Por ahí ¿No? No pienso hacer demasiado Porque también este Va a ser muy monótomo La gente se va a aburrir A menos Al menos Que ustedes Pues me digan No Megas Dale Continúa Acá estamos Para apoyarte Y le doy Le doy a la serie Con todo ¿No? Esta vez voy a ir por acá Vamos a ver Vamos a ver Uy Y estoy Bien bien loco Yo ¿No? Estoy usando todavía El de diamante Hombre Pero está bien Está bien Al fin Lapiz Azuli Uf Que lo buscaba Como oro Esto Lapiz Azuli Nos sirve muy bien Para lo que son Encantamientos Chicos ¿Sí? Sí, sí, sí Si no lo sabían Tengo que hacerme Unos que otros Encantamientos Por ahí ¿Por qué? Porque sí Porque quiero Entonces este Estoy despreciando Antorcha ¿No? Por Nos va a ayudar Muchísimo ¿No? Con que esto tenga Eficiencia Uf A tope Sería genial Chicos ¿No? Entonces Es más que todo Sobre todo Por ese punto ¿No? O sea Tratar siempre De mejorar De ver las cositas Ahí y allá Entonces Eso va a caer Muy bien Va a caer a pelo Entonces Como les digo Muchachos Sí Voy a hacer una mesa Encantamiento Y quisiera encontrar Todo lo posible De Lapiz Azuli Oye Esto de la decita Si bien es cierto Sé que no nos gusta mucho Pero igual Este Nos lo piden ¿No? Para hacer las construcciones Así que Vamos a hacerlo igual Sí Vamos a llevárnosla Porque sí nos piden Sí En lo personal Yo lo dejaría Pero por si acaso ¿No? Siempre ahí Después no estemos Viniendo a la mina ¿No? Hay que buscar a decita O yo voy a decita ¿No? Bueno Lo importante acá Es la roca Necesitamos mucha Pero mucha roca ¿Cuánto vamos de roca? Por cierto Vamos sacando esto acá Voy a poner acá Este Esto así Ahí Y acá comida Por si acaso ¿No? Para ir viendo acá La cantidad de roca Mientras se va llenando Es un punto muy bueno Yo lo hago así Ahí vas viendo Cómo va acrecentando La roca Oye Estamos un poquito No sé Si decir De suerte O no de suerte Pero estamos encontrando Buena cantidad de hierro ¿Eh? Y hierro Casi básicamente A tope Toda esta cantidad Estaba de 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 carbón Interesante Estamos mediodía No No pierdo el ojo Del reloj Que 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 tenemos ahí Del mod Porque En realidad Si chicos Necesitamos Vamos a ver eso Se me ha sacado Una roca acá Muy bien Y Pues nada Tengo que estar Este presente ahí o no Tengo que siempre estar viendo Muy bien Este Nada chicos Cómo Cómo va la serie Gentita Cheque Me ha alegrado muchísimo Porque Mi bien subo video Ya tiene una Casi una buena pegada Mucho más De lo que yo Este antes Este Sencillamente no subía Y es más Puedo decir chicos Puedo decir Así a grosso modo Que ya se puede estar viniendo Este Futuros streams He estado juntando dinero Verdad que Me alegra mucho Me alegra mucho Este Poder este Bueno esto Esto es como un hobby Es algo que disfruto Hacerlo Además me relaja muchísimo Así verdad Me relaja mucho Algunas veces Vengo del trabajo Vengo cansado O sencillamente No quiero pensar En más nada Y Y Pues estoy con ustedes Converso Y la paso bien La paso bien Juego acá Ustedes me siguen Dan like Me comentan Yo mejoro Me pongo a analizar Que esto también Es análisis chicos Si así es Análisis Entonces Nada Disfruto eso Entonces como les digo Puede que se vengan Ya chicos Los directos Espero Si en un futuro Y estoy tratando De ver una Una computadora Por lo menos Este Decente ¿No? Para poderles traer Este Un poquito más Mejor que esta Obviamente Que la que tengo acá Para poder traerle Chicos Algo de O sea Recursos de buena calidad O mejorando ¿No? Porque esa es la idea Siempre Siempre que tienes algo Este No Sabes Uy Bueno El lápiz azul Sabes que no te tienes que quedar Este a tope Solo con Con lo que tienes ¿No? Siempre tienes que Mejorar Tu meta es seguir Continuar Tienes un proyecto en mente Quieres hacer algo en mente Tienes que avanzar ¿No? No puedes quedarte Sencillamente pensando Y pensando Y pensando No Esto es este Hacerlo Después de mucho tiempo Créanme que fue Muchísimo tiempo Tengo la oportunidad De poder este Hacerlo ¿No? Entonces Este Ah Es totalmente tranquilo Chicos Así que vamos allá Es más Voy a intentar No pasarme mucho El tiempo chicos Porque también aquí Es un poquito tarde Y Y también hay que respetar También hay que cuidar Este Eh Bueno Para aquellos que no saben Pues Vivo solo Pero O sea Vivo solo Ya lejos de De casa de mis padres Pero Este Vivo En arriendo ¿No? O en alquiler Entonces Hay que Hay que cuidar siempre Todos los temas De varios puntos ¿No? Y me puse A grabar ahora Justamente porque Quería aprovechar Porque tengo el tiempo Y nada Entonces Esa es una Pequeña parte De mi vida Que les cuento A algunos Pues le importa A otros no Que da más da Pero Gracias por escuchar Gracias siempre Por escuchar Bien Espero algún día También poder tener Este Un chat ¿No? O sea Me refiero a Tenerlos así Este en corriente ¿No? En vivo Oye Es que Es que he abierto Tantas aberturas Que entro Y Que estén ahí Fluidos ¿No? Vamos a ver Cómo Cómo se desenvuelve Todo esto Y Nada A seguir No más chicos A seguir Creo que ya Ya este Gané una buena cantidad De De roca ¿No? Vamos a seguir Otro Un poquito más Sí 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 Claro que sí Esto de Esto de Conseguir roca Y conversar Se la pasa a uno Volando Es más Yo incluso Para ver A los youtubers Bueno O también verme A mí mismo Para ver Qué he hecho Qué estoy mejorando ¿No? Esto es acá Esto falta aquí Para verme Este Incluso chicos Este He tenido que pues Traer mi comida ¿No? Algunas veces me traigo Canchita O porcor ¿No? Y ¿Cómo se llama? Pues nada Veo videos Disfruto Es como si Vieras películas ¿Sabes? Oye Oye Megas Ha traído videos Ven Trae la canchita A comer A comer Y se puede A comer Disfrutas Y nada Y empiezas a dar ideas Empiezas a analizar Me gusta que sean Muy analíticos De verdad Me encanta eso Me está gustando Demasiado De que Estén dando ideas Por ahí Megas Mira Dices esto Pero al final Hay esto Megas Mira Fíjate ¿No? De que acá Por ejemplo Tú dices una cosa Perdón Este Cuando estás En supervivencia Dices Perdón En creativo Dices una cosa Pero ahora Estás en supervivencia Ahora pues amigo Sus saludos Sus palabras Están Tan 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 animosas Chicos Que Uff Me dan consejos Tips Y todo eso ¿No? Entonces Sencillamente Yo estoy acá Sentado Frente a ustedes Agradecido No pensé No pensé Se me ha pasado Se me ha pasado Ese tema Si subo Si subo Lo que sé Es que se van a Se van a generar Mods arriba Es más Voy a tratar De bajar lo posible Espero que sea así No Espero que sea así Es que si subo Chicos Se va a generar Mods arriba Y no quiero Que eso pase Voy a subir Cuando sea de día De verdad Es que No me di cuenta Del reloj Eso Eso pasa Eso pasa Puedes distraerte Y Y ya está Ya está ¿Qué vas a hacer amigo? ¿Qué vas a hacer? Pues nada Tranquilo Tú Tranquilo No más Tranquilo Déjate llevar Déjate llevar Sí Esa es una famosa frase Dicha por un amigo Un gran amigo mío Sí Este Del trabajo Chicos Nosotros Pues Y Algunas veces Vemos cosas que Que no nos parecen Y nada Y siempre nos decimos No, no te preocupes José Pues ¿Qué vas a hacer? Déjate llevar No más José Déjate llevar Y tú dices No, pero no es justo No, pero ya Pues Déjate llevar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces Este Nada Chazo Que vamos a tener Una buena noche Checa Ya les digo Ya A ver Tapamos esto Entonces ¿No? Y acá Pues ponemos Esto Ok Oye Es que no pensaba Pasármelo En la mina Te digo ya Bueno Bueno Vamos a sacar Un montón Hay una buena cantidad De cosas Pero siendo honesto Chicos No pensaba Pasármelo en la mina Sobre todo Una noche Es más Si Encontramos Una araña Vamos a poder Este Vamos a poder Obtener este Hilo Hilo Chicos Eso sería Muy conveniente ¿No? Encontrar este Un Uno de estos De arañas Si Sería Sería Genial Vamos allá Vamos allá Respiración Tranquilidad Onda Por onda Vamos allí Uff Pero Uy es que ya también Estoy dejando roca Roca tirada Ok A ver Un restón No tanto tampoco Esto afuera Ok Ok Esto afuera Ok No, no, no Ustedes también afuera Adiós A ver Vamos a ver Esto está acá Está arriba Chuleta El pancito Tenemos todo ¿No? Incluso madera Vamos a hacer una mesa De crafteo Bien Vamos a colocarla acá Y vamos a hacernos un horno Bueno Dos hornos Creo que estaría Tres Tres está bien Tres hornitos Uno Dos Tres De acuerdo El carbón Lo dividimos en tres también Un momento esto No, no, no A ver Un momento Perfecto Vamos Y Está Ahí está Ahora sí Uno acá Otro acá Y otro acá Perfecto Ahora En uno Vamos a poner Este logro Otro pues En dos El hierro Sí Porque es muchísimo hierro Mientras se va Haciendo eso Bueno No sé si dejarlo hasta aquí Chicos Ya vamos 30 minutos ya Básicamente Pues vamos a Hacer otra casa Bueno Dos casas más No Dos casas más Creo que le voy a Es que tampoco quisiera Pasarme toda la noche aquí Pero Hagamos esto Voy a intentarlo Hacerlo de corrido Este El próximo El próximo episodio No va a ser Este Tanto Sí Porque es la continuación De este ¿De acuerdo? Así que nos vemos En el próximo video